Desde 1935, el siglo pasado, 12 pasos han sido vitales para ayudar a millones de personas a mantenerse alejados del alcohol, del alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo y de las drogas, la drogadicción. Esta organización que está en todo el mundo y es absolutamente gratuita para todos sus miembros es conocida como Alcohólicos Anónimos. Siempre hemos querido conversar con ellos en forma pública, pero son anónimos. Así es que hoy vamos a hacer una pequeña entrevista con dos de sus miembros que van a hablarnos de lo que ha significado esta organización para ellos y cómo puede ayudar a muchas otras personas. Ellos son José y Miguel. Y, por supuesto, mantenemos en el anonimato sus verdaderos nombres y sus rostros. Buenas noches, José. Buenas noches, María Cela. Muchísimas gracias por invitarnos a su programa para conversar un poquito sobre el alcoholismo, como lo vemos nosotros, sobre Alcohólicos Anónimos y cómo nos hemos recuperado de esta terrible enfermedad. Ok, José. Primero que nada, el anonimato. A pesar de que hay tanta gente conocida, tanta gente incluso que no tendría problemas en decir cuál es su condición, porque es un paso a la vez, un día a la vez, pero así hay mucha gente en todo el mundo. ¿Por qué se mantiene a pesar de que ha pasado ya prácticamente un siglo de su fundación? Alcohólicos Anónimos se fundamenta en experiencias vividas. El principio de anonimato nace de la necesidad que tiene Alcohólicos Anónimos de salvaguardar la comunidad. Este principio dice que nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine, la televisión. La naturaleza humana llama al ser humano a la grandeza, a la fama y al poder. Alcohólicos Anónimos como forma de proteger y como experiencia vivida en los principios de Alcohólicos Anónimos estableció este principio en el cual nos sujetamos. La base de esta organización rápidamente es espiritual también. Yo leyendo estos 12 pasos digo los podemos aplicar todos a nuestras vidas y serían vidas muchísimo más felices, pero hay personas que no tienen creencias de ningún tipo, que no creen en un ser superior. Una persona que no tenga ningún tipo de creencia y tenga un problema con el alcohol o con las drogas, porque también hay organización de este tipo para los que tienen adicción a las drogas, puede entrar y puede formar parte de esta organización o de estos grupos. Bueno, ese es mi caso. Así, dígame Don Miguel. Yo vine ateo, yo me presenté al programa ateo, incluso yo participé en Movimiento de Izquierda, pero una vez que estuve dentro del programa que son principios espirituales, verdades que siempre se cumplen, obedezco a esos principios porque me convienen y me voy dando cuenta que una vez que voy amoldando mi conducta, sin que nadie me dirija, sino que a través de esos principios espirituales yo me acerco a Dios. Me voy dando cuenta que solamente él, el Dios de mi convicción, porque alcohólicos anónimos no es dogmático, alcohólicos anónimos son principios espirituales que son sugeridos. Cada uno tiene que desarrollar una fe en un poder que le libre de la obsesión por la bebida que teníamos antes. ¿Cuántos años tiene usted sobrio? Treinta años. Treinta años sobrio y todavía pertenece a la organización y todavía necesita a la organización. Díganos por qué. Un día a la vez, los treinta años ya no son importantes, lo importante es el día de hoy. Y la vida adquiere un nuevo significado cuando llevamos nuestro pasado, nuestras experiencias y la transmitimos a otra persona que tenga el mismo problema que nosotros tuvimos. Le damos la información y le guiamos en un proceso para que él tenga una vida útil y feliz. ¿Cómo funciona Alcohólicos Anónimos, José? Alcohólicos Anónimos tiene grupos esparcidos en toda la ciudad. Nosotros como comunidad tratamos de llevar la información para que las personas sepan que hay una solución al problema. Una vez la persona tiene la información al problema y se comunica con nosotros al teléfono de nuestra oficina, que es el 681-3386, nosotros lo enviamos al grupo que le sea más cómodo, más cerca. A partir de ahí, cuando el individuo llega, nosotros le leemos una tercera tradición, que dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Y si hay una persona en la sala que tiene problemas con el alcohol y quiere dejar de beber, perdón, que levante su mano o se ponga de pie. Alcohólicos Anónimos no le diagnostica la enfermedad a nadie. Cada individuo tiene que diagnosticarse por sí mismo. Inmediatamente el individuo levantó la mano y admitió que tiene un problema con el alcohol. Es un miembro de nosotros. A partir de ahí, nosotros, los compañeros que hemos practicado un programa de recuperación, lo guiamos en el camino de la recuperación. ¿Cuántos años tienes sobrio, José? Tres. Tres años nada más. Las recaídas, José, son muy frecuentes en las personas que forman parte de Alcohólicos Anónimos, sobre todo también en aquellos que lo tratan de hacer por cuenta propia. ¿Es parte del proceso de sanación? No es parte del proceso. Lo que pasa es que Alcohólicos Anónimos le da la libertad al individuo de hacer lo que él entienda que puede funcionar. En ese sentido, hay un asunto. El alcoholismo es la enfermedad de la negación. Regularmente la gente se niega a aceptar que tiene la condición. Mantiene una reserva. Y nosotros regularmente hablamos de la obsesión. La obsesión no es más que esa creencia que tiene el individuo de que algún día, en alguna forma, él va a encontrar la manera de disfrutar bebiendo y de controlar su manera de beber. El individuo llega con problemas. Pero si él, en su interior, tiene la creencia de que, a través de la información, a través de la creencia que el tiempo me da inmunidad con el alcohol o me da control con el alcohol, si el individuo tiene eso en su mente, en algún momento él entenderá, cuando se presenten las condiciones, que él puede manejar su manera de beber. Ese es el asunto. Entonces, nosotros le decimos que el alcoholismo es una enfermedad que se manifiesta en el cuerpo como una alergia y las alergias no se curan. Y la reacción anormal de nosotros al alcoholismo se presenta con un deseo de seguir bebiendo. Por lo tanto, después que yo adquiero la alergia, siempre que yo entre en contacto con el alcohol, no voy a poder parar de beber. Hay muchas personas que dicen, ya yo ni siquiera extraño el alcohol, yo no necesité de nadie, yo mismo con mi fuerza de voluntad dejé de beber, tengo un año sobrio, tengo dos años sobrio y ya yo no necesito eso en mi vida. ¿Eso es posible o qué le dicen ustedes a esas personas? Bueno, lo que sucede es que a través de un programa, que son principios espirituales, nosotros vamos viviendo una nueva vida. Y este primer paso que dice que mi vida era ingobernable y que yo era impotente ante el primer trago, pues mi vida se hace gobernable. La cordura, la sensatez vuelve de nuevo y ya yo puedo vivir una vida correcta y con rumbo fijo. Es una vida aburrida. Mucha gente, y quiero decir esto, mucha gente dice, ay no, pero si yo no me puedo dar un trago, entonces dicen que tengo un problema, pero yo no puedo dejar esto porque si yo no me puedo dar un trago, mi vida sería muy aburrida y esta es la sal de mi vida, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes le dicen a esas personas? ¿Cómo es la vida después del alcohol? Bueno, al contrario, la vida es feliz. Por ejemplo, vivir en un hogar con un alcohólico es un infierno. Yo lo digo por mi propia experiencia. Pero una vez que yo empecé a trabajar los pasos y a vivir aceptando una serie de situaciones, volvió la cordura. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi entorno, en mi trabajo, todo empezó a cambiar. Incluso, ahora que yo dejé de beber, disfruto más en los sitios a los cuales voy, que estén tomando, y yo, si tengo una necesidad de estar ahí, yo disfruto porque puedo conversar, yo puedo. La única situación por la cual yo estoy plenamente convencido de mi situación, y es que yo tengo la conciencia de saber que yo no puedo tomar, pero yo puedo hacer cuentos, puedo hacer chistes, puedo hablar de cualquier tema. Y hay una cosa. Alcohólicos Anónimos no tiene el monopolio de la solución al problema del alcoholismo. Hay muchísimas formas en que la gente resuelve su problema del alcoholismo. Pero que un individuo, por sus propios medios, pueda dejar de beber, depende de qué tanto haya perdido la capacidad de decir que sí o decir que no. Entonces, eso tiene que ver con qué tanto un individuo ha progresado, qué tanto se ha dañado en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, o la distorsión, o la obsesión que pueda tener con el alcohol. Para cerrar, esta es una sociedad donde se bebe mucho, y se bebe desde muy pronto. Aquí no hay controles, a los menores de edad se les da bebidas, hay intoxicados, niños intoxicados generalmente en las épocas de fiesta, etc. ¿Qué le dice usted a esos muchachos jóvenes, o qué le dicen ustedes? Pero en este caso, José, para cerrar, a esos muchachos jóvenes, ¿a qué edad empezaron a beber ustedes? ¿Y qué puede pasar cuando se pueden dar cuenta de que ya tienen un problema para cerrar y que tienen que buscarle una solución? Alcohólicos Anónimos tiene mucho cuidado con inmiscuirse en cosas que no le competen. Nosotros, cuando alguien tiene un problema, estamos en la mejor disposición de ayudarlo. Y yo le podría decir, si cuando deseándolo del todo, no puedes dejarlo, o si cuando tomas tienes poco control sobre la cantidad que tomas, entonces tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que se llama alcoholismo. Aunque sea solamente los fines de semana, José. El alcoholismo no tiene que ver con la cantidad, ni con la frecuencia que se beba. Es la reacción anormal que yo tengo cuando me doy un trago. Que no puedo parar de beber, que no puedo controlar la cantidad de alcohol que ingiero y que cada vez me pongo más necio o más simpático o más llorón porque hay diferentes reacciones en cada uno de los organismos. Hay personas incluso que tienen graves y severos problemas y han causado accidentes muy graves. Un último mensaje para cerrar. Me quedan 20 segundos en esta entrevista. Hay una solución al problema del alcoholismo. Le pedimos encarecidamente a cualquier persona, no importa su condición, no importa lo bajo que haya caído, no importa en qué situación se encuentre, nosotros tenemos los brazos abiertos para ayudarte y darte una solución a ese problema. Y le podríamos decir, si quieres seguir bebiendo, es asunto tuyo. Si quieres dejar de beber, es asunto de nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por esos maravillosos testimonios. Señores, hacemos una pausa y tenemos con nosotros a Nathalie Peña Comas. Vamos a escuchar esa maravillosa voz aquí en esta noche, María Sela. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.